Hola amigos, ¿qué tal? Costa Rica femenil cayó 1 por 0 frente a Haití. Ambas escuadras se enfrentaron por la primera jornada del grupo C de la Liga A por la clasificatoria Copa Oro 2024. El compromiso se disputó en el estadio olímpico Félix Sánchez. El gol vino a los 70 minutos de parte de Nerilia Mondesir. Tras este encuentro, la prensa de Costa Rica se mostró muy molesta por este resultado de su selección. Eliminatoria Haití está prácticamente con medio pie metido en la Copa Oro. Merilia Mondesir para poner el primero en la pizarra. Pone el primero en el marcador la jugadora del Montpellierre. Error, horror en la defensa de la saga de Costa Rica y lo pone a pagar carísimo ahora Mondesir. Derrota de Costa Rica. 1 por 0 contra Haití. Gol Tapsin de Mondesir a los 70 minutos del tiempo. Motosonda calidad a otro nivel. 0 goles Tapsin para Costa Rica, 1 para Haití. Es el marcador Ferretería Brenes en Heredia. Los especialistas en iluminación, grifería, herramientas, pinturas y más olímpico aquí en Colombia. Y con un país en sintonía para el olvido totalmente de lo de Costa Rica. No se le vio nada y finalmente terminamos cayendo. Entonces perdemos contra Haití, Caterina. Y ahora esperamos algo mejor y ganar el próximo lunes y ganar todo lo que queda. La única posibilidad ahora para buscar clasificación a Copa Oro. Acá lo único que queda, Tony, es alabar también el papel que hizo y el estudio que hizo Frédéric Goncalves, el técnico de Haití. Estudió bastante bien a Costa Rica. A Gloriana Villalobos la tenían totalmente en el suelo. Le damos vuelta a la página. Vamos hasta el Collida. Fonseca, Leo Cordero, aquí otra vez de Colombia. Con un país en sintonía. Gracias, Tony, porque arrancó el partido. Ya venimos con formaciones. Y aquí presento porque narra, describe. ¡Gracias!